Es como la base de un villano de James Bond. En verdad, sí. Mira qué hermoso se ve este lugar. Mira la decoración de exteriores. Oh, ¿yo recreé estos movimientos? Ah, sí, recuerdo esta secuencia. ¡Ya la habíamos recreado! ¡Maldita sea! Amazon piensa copiar eso, pero con repartidores. Sí, claro. ¿Dónde está Gemma? ¿Dónde está Cameron? ¿Eres el de los disparos? ¿Tú eres el de las artes marciales? Comencemos con esto. Muy bien. ¿Cómo están? Mi nombre es Israel Wright. Soy un ex boina verde y así me llamo desde que nací. ¿Cómo están? Mi nombre es Noah Flater. Soy actor y he practicado artes marciales toda mi vida. Hoy veremos Ghost Recon Breakpoint. Yo lo veré más desde el punto de vista militar. Y yo veré todas las escenas de combate cuerpo a cuerpo, ya que tengo que recrear algunas de ellas. Así que estoy emocionado de poder ver todos los detalles. ¡Comencemos! Me encanta la máscara. Es algo como... Bueno, yo nunca pude usar una máscara balística. ¿Se utilizan? Yo nunca lo hice. Creo que... Los europeos lo usan. Bueno, tal vez es algo más europeo. Nunca vi que se usaran en las fuerzas especiales de aquí. ¿Puedes disparar con ambos lados? No, solo con la izquierda. Soy zurdo. Eres como algo inusual. Es algo raro en realidad. Ah, entiendo. Exacto, sí. Increíble. Se supone que estás como en esta isla solo y aún así tienes a todo este equipo aquí. Oh, ¿yo recreé estos movimientos? ¿Crees que ya has reaccionado a esto? Es posible que yo lo haya hecho. Porque creo que te he visto. Estoy arruinándolo. Cajón, no lo sé. Tal vez lo hice. Los movimientos se ven todos iguales. Bueno, ¿y cómo lo hiciste? Lo hice. Sí, sí. En cuanto sacó el cuchillo pensé, yo hice ese movimiento. Ah, sí, recuerdo esta secuencia. ¡Ya la habíamos recreado! ¡Maldita sea! No te enseñan realmente a disparar a la cabeza como si eso fuera normal. No, no, no. Al cuerpo. Al cuerpo. Exacto. Vas por lo más fácil, sí. Entiendo. Sí. Tienes más probabilidades de darle algo. Exacto, sí. Es la parte más fácil. Más fácil de disparar, ¿sabes? Puedes presumir cuando estás con los chicos disparando y das un disparo a la cabeza. Puedes impresionar a todos. Eso es bueno. Tal vez para algunos, no lo sé. Un tiro a la cabeza. Es algo de lo que puedes presumir si lo consigues en un juego porque es un objetivo pequeño. ¿Alguna vez trabajaste con un Karambit? Es de mis armas, sí. El Karambit. Es de mis armas favoritas. Lo que ahora estoy pensando es que, estando en ese tipo de situación, ¿qué tan difícil sería sacar un cuchillo? Hacer eso con, bueno, ¿entiendes lo que digo? Claro, vas con tu arma primaria, te desplazas y luego lo vuelves a sacar, sí. No creo que en esta situación usara mi cuchillo. Creo que simplemente usaría mi arma primaria a menos que se me caiga, entonces usaría la secundaria. Pero nunca pensaría en un Karambit. A no ser que trates de no hacer ningún ruido mientras vas por el complejo. Tienes razón, sí. Exacto. Pero creo que tenía un silenciador o algo así en su arma. El supresor, bueno, no es un dispositivo tan automático como lo hacen ver en las películas. Por supuesto, sigue siendo muy ruidoso. Sigue siendo ruidoso. Solo no hace el eco tan lejos. Exacto, sí. Y por eso se usan protectores para los oídos. Estuve en un campo de tiro. Había silenciadores y yo pensaba, ¿qué demonios esto es más ruidoso que la mierda? Eso está roto. Oh, mis sueños de la infancia se arruinaron. Completamente. Sí, exacto. Todas esas películas de los ochenta. Sí. Quizás por eso es mejor usar un cuchillo aquí. Me encanta su aspecto. Tienes la mochila táctica, la mochila hidratante, tiene una radio. Esta es una isla, una isla ficticia, ¿no? Así que esto es como una ficción. Es como la base de un villano de James Bond. En verdad, sí. Mira qué hermoso se ve este lugar. Mira la decoración de exteriores. Sí. Disparo a las rodillas, corre. Oh, y va directo al kirámbit. Había otro tipo por aquí, ¿verdad? Así que te estarían disparando ahora mismo. Sí, sí, será mejor que, bueno, no te pases de listo. ¿Qué tal los derribos? ¿Te gustan? Sí, se ven geniales, sí. No, estuvieron súper bien. Tiene, bueno, no puedo reconocerlo, pero como dos armas de asalto. ¿Pero qué? ¿Eso qué es? El... ¡Oh! ¿Qué acaba de suceder? Es un helicóptero que acaba de explotar. ¡Oh, increíble! No sabía que me disparaba un rotor. Me encanta que el entorno es como muy detallado, inmersivo y esas cosas. Me dan ganas de jugar este juego. Ah, ¿y tiene un revólver? Sí, sí, sí. Bien, ¿qué tan rápido serías capaz de moverte así sin poder hacer ningún ruido? ¿Con todo ese equipo que tiene puesto sería muy difícil? Claro, lo escucharías cuando se mueve. Y durante el día, sí, sí, sin duda. Imagina que estás solo en una isla, en una misión de varios días, casi sin recursos y haciéndolo todo tú mismo. Este tipo está solo. Sí. Por supuesto. Yo lo haría todo por la noche porque esa sería tu ventaja aquí, ¿entiendes? Claro. Al moverte en la oscuridad, la gente suele estar durmiendo. Por lo general hay menos guardias. Este tipo solo da tiros a la cabeza. Me encanta, es increíble. Hablando de presumir, ahí lo tienes. Oh, ¿y tiene una metralleta? Genial. Solo necesitas una bala, amigo. Cuando estabas haciendo, bueno, el entrenamiento, ¿disparaban armas automáticas o solo reglamentarias? No, solo armas de un solo disparo. Por lo general era raro incluso usar armas del tipo de disparo en ráfagas. Entiendo. Solíamos hacer algo llamado... Así es como me gustaría jugar a mí si yo jugara un juego de disparos. Disparos individuales. Disparar de a uno, sí, siempre. Sí, porque todo sería por tu cuenta y lo harías de manera efectiva. Sí. Y no tratamos de hacernos los listos o algo así. Siga viendo eso, señorita. Mantenga su vista en la máquina, me encanta. Y si tu cargador tiene, ya sabes, 30 balas, más o menos, se van muy rápido. Oh, sí. 30 balas se van rápido. Así es. Cada disparo cuenta porque no sabes qué pasará cuando tengas que ponerse a recargar. Oh, un poco de acción con drones. ¡Qué demonios! Oh. Los drones son ruidosos, ¿no? ¿Lo escuchas? Algo ahí está zumbando. Sí. ¿Los militares tienen como pequeños drones silenciosos? Hoy en día sí. Yo no estoy allí desde hace 11 años y teníamos los drones típicos que pueden disparar misiles en una cueva en Afganistán. Pero si hablamos de cuadricópteros de ese estilo, no lo sé. Recuerdo que Cameron nos contó una historia de civiles insurgentes, cosas así en Siria. Ellos utilizaban cuadrones y los configuraban para qué. ¿Qué demonios es un cuadrón? Son los cuadricópteros, eso es. Oh, claro, con sus cuadrón. Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Y los configuraban para que pudieran tener incorporada una granada y que vuelen sobre las bases. ¡Oh, maldita sea! Sí. Amazon piensa copiar eso, pero con repartidores. Sí, claro. Es un buen concepto, pero quizás mal implementado, sí. La tecnología de la guerra hace avanzar a la sociedad. Exacto. La tecnología de la guerra. Sí, es increíble. Maldición, eso es una locura, realmente. Nunca lo había pensado así. No sé, tienes que pensarlo. ¿Qué es? ¿Se puso desodorante? No lo sé, quizás sea algo para su olor, para cubrirse o para camuflarse, no lo sé. Es muy gracioso. Tampoco estarías rodando con un escopeta en la espalda. Es diferente, como en... ¿Cuál es esa película? El único sobreviviente, en la que la mitad de ellos se tiran por el acantilado. Sí, amigo, así es. Eso realmente sucedió, ¿verdad? Este tipo tiene unos buenos derribos. Me encantó cuando reaccionaron a sus derribos y todo lo demás. Oh, el que hicimos con Gemma. Sí, así es. Sí, fue divertido. Sí, además todo se veía genial. Parecía que todo era tan real. Bueno, todo viene de un lugar real del combate, en el que entrenamos. Pero bueno, luego nosotros podíamos hacer que todo se viera más bonito y con estilo. Este movimiento lo recreamos. Pensábamos en alguien que vaya corriendo y cubriendo terreno con una pistola. Eso fue lo primero que pensé cuando vi esta escena. ¿Por qué correría en campo abierto, no? Sí, exacto. Casi no hay manera de hacerlo en forma sigilosa. Estamos en el medio de la maldita helada con la gente disparando. Claro, ya acabaste con algunos tipos. Ellos ya saben que estás en ese lugar. Pero fue divertido. Hicimos ese movimiento y debo decir que te lastiman las rodillas. No puede ser algo bueno. Sí. En el momento en el que se agachan, además, puedes tomarlos por el cuello. Es el tipo de lesión que tiene una respuesta automática del cuerpo. No puedes mantenerte recto. Vas a tener que agacharte y eso te facilita a ti el siguiente movimiento. Sí. Y entonces tienes que ir hacia adelante, que es lo que pasó allí, o caer de espaldas. Pero se hicieron ambas opciones dentro del juego y fue divertido recrearlo. Algo que me encanta de estar en contacto con estos juegos es que los chicos hacen su investigación. Ya sabes, consiguen todo el equipo, todas las armas y demás. Incluso puedes ver que llevan como una SCAR con sus modificaciones, que incluso se utilizan hoy en día. Se ponen al día con todo. Consultan con los militares y todo. Hablemos de lo difícil que es agacharse así, moviéndose tan rápido. Eso quema tus cuádriceps al instante. Ahora, algo que puedo decir es que en términos de resistencia tenemos mucho trabajo de resistencia. Puedo recorrer largos trayectos con mucho equipo. Tu adrenalina se dispara y tú consigues eso al estar tanto tiempo sosteniendo un arma mientras vas pasando por varias cosas. Puedo decir que eso no está tan lejos de la realidad. Vas saltando y haciendo todo tipo de... Haciendo parkour al mismo tiempo. Sí, con unos 22 kilos de equipo. Tal vez menos, pero... Para el juego está bien, porque te da opciones para moverte a donde quieras. Claro, sí, es un mundo abierto. Sí, lo entiendo. Ah, mira térmica. Y nunca usé una mira térmica, solo la visión nocturna. ¿Qué tan difícil es reajustar tu vista para estar siempre atento? Porque hay un periodo en el que tus ojos tratan de entender todo lo que sucede. ¿Reajustarlo? Sí, exacto. Bueno, te terminas acostumbrando a las miras luego de un tiempo. Llevas entrenándote por mucho tiempo. Vi que algunos de ellos se los ponen y los sacan. Y bueno, quizás no sea de una forma tan automática. Utilicé visión nocturna y pensaba, no hay forma de que pueda pelear con esto puesto. Es que se pierde la percepción de la profundidad. Todo está hecho un desastre, sí. Pero yo soy un luchador de cuerpo a cuerpo, donde es cuestión de instinto, mano a mano. Sí, no me gusta. No me siento bien usándolo. No puedo imaginarme que eso interfiere con tantos movimientos. Exacto. Con eso solo puedes ver hacia adelante, con una visión de túnel. Oh, no, no, con la punta. Sí, sí, sí. Sí, ta, 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 ta. Rápido. Oh, me siento muy mal por los chicos malos. Por favor, solo mátame de una vez y termina con esto. Tiene algo ahí en su muslo, como algo, una funda. Nunca había visto eso. Sí, eso parece un tipo de funda ajustable, como para algún tipo de arma o algo así. Parece más grueso que una funda. ¿Crees que pueda ser algún tipo de armadura o algo así? Bueno, en algún momento había como un sistema de armadura para la entrepierna, los hombros y demás. Por lo general, nos lo quitábamos para así tener menos peso y facilitar nuestros movimientos. Claro, me entiendo. Parece que lleva una SCAR, que es un arma mucho más nueva. Luego vino la M4. Creo que comenzaron a utilizarla justo cuando yo estaba saliendo del ejército. ¿No le dieron esa arma a la mayoría de los tipos de operaciones especiales por un tiempo? ¿La SCAR? Sí. Creo que sí. Porque no se produjo en masa para toda la marina o para cualquiera. Claro. ¿No es así? Sí, sí. ¿Sabes si se siguen utilizando? No, no lo sé. Ah, te entiendo. La M4 era el arma principal cuando yo estaba allí. Sí, esa es un arma muy confiable, ¿no? Sí, por supuesto, un arma siempre confiable, por supuesto, exacto. Conozco a muchos que si tuvieran que elegir un arma no dudarían en la M4, sin duda. Oh, eso parece ser humo o algo parecido. Como una mezcla de bomba de estruendo y de humo al mismo tiempo. ¿Alguna vez estuviste disparando y sentiste que todo iba en cámara lenta? Conozco esa sensación de sentir que todo fluye diferente o algo así, pero... Sí, sí. Yo tengo esa sensación cada vez que voy a pelear. ¿Verdad? Sí. Bueno, creo que sé de lo que hablas, pero no es algo que me haya sucedido muy a menudo. Pero hay momentos especiales donde parece que todo se alinea y tienes este tipo como de ultra percepción sobrehumana. Ahí me encanta. Sin duda, sí. Cuando estabas en... Dijiste Irak, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez tuviste que aliviar tensiones con los civiles porque estaban nerviosos, asustados o algo así? Dependiendo de los diferentes, digamos, de las diferentes partes del país a las que íbamos. En el momento en que yo estuve allí, ya habíamos estado en el país por cinco años. Así que la gente ya entendía la situación. Claro, ya teníamos una idea. Siempre estábamos como de guardia, incluso en alguna ciudad en la que ya nos habían visto, porque aunque no llevaran uniforme, igual podías diferenciarlos. Es un gran problema. Sí. Sí. Pero en general hay toda una generación que no saben lo que es tener una presencia americana en su ciudad, ¿sabes? Solían correr hacia donde estábamos con las manos así. Esto significaba una pelota de fútbol. ¿Puedes darme una pelota de fútbol? Porque eran muchos y nosotros éramos americanos porque llegábamos con regalos para todos. Había miles de pelotas, caramelos. Ellos corrían hacia donde estábamos nosotros por los regalos. La pasé muy bien. Me encanta cómo se ve todo en el conjunto. Se ve muy bonito. Sí, sin duda. Cómo está diseñado. Se ve genial. Con mucha variedad en el entorno. Me encantó ver todo este equipamiento moderno que utilizaban y me encantó todo el armamento disponible. Si ustedes disfrutaron de esta mezcla entre el tipo de los disparos y el de las artes marciales, díganos qué piensan en los comentarios. Si quieren ver más videos geniales como este, pueden visitar Gameology en Facebook y YouTube. Si quieren pasar más tiempo conmigo, twitch.tv barra my happy self. Nos vemos. Muy bien, eso fuimos nosotros. Ghost Recon Break Pony. Bueno, eso fuimos nosotros viendo Ghost Recon.